¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de abajo en la descripción te voy a dejar el link de la página para que tú puedas ir a verlo Y puedas leer todas las características que tiene este mouse Por si no las nombro muy bien en este video Pero como voy diciendo es la primera ocasión en la cual subo este tipo de contenido Y si me, y si me, y si me equivoco Pues es pasable, no pues es pasable Entonces vamos a comenzar rápidamente con este video revisado y review ¡Perritas! Bueno, bueno, bueno Rápidamente vamos a comenzar con este desenpaquetado Así me llegó de correos Aquí a mi casita Muy, muy bonito la verdad Para que tengas muy en cuenta No es la primera ocasión en la cual yo compro en esta página llamada Girls Best Eh, ya ven Anteriormente me había comprado cositas Como este reloj Que la neta está súper mega chingón No sé si se nota Y le das aquí Y hace un reflejo ¡Ping! ¡Súper mega chingón! Si tú quieres que haga la review de este súper hiper mega reloj En la parte, bueno Dejame en los comentarios Para hacer una review Sobre este reloj Que también me compré en la página de Girls Best Y me costó Y me costó, eh Y me costó como 4 dólares Pero creo que ya está en 3 dólares y tantos centavos Para que no tomes muy en cuenta Pero como voy diciendo Vamos a regresar a lo principal Eh, así está Así me llegó Está súper mega chingón Eh, en ocasiones puede ser que esté abierto Pero pues es por aduanas Que tiene que revisar que no traiga droga Y pues sí Revisa que no traiga droga Directamente Entonces vamos a abrirlo Y para eso tengo algo súper mega chingón ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! No manes Me encanta el que raya la mesa Me matan, güey Me manan, mamá Miren Bueno, esta madre es para cortar el pelo No sirve Y para eso tengo unas tijeras en específico Las cuales son estas Son bien putas Se ven bien putas, la verdad Pero bueno Eh, vamos a abrirlo Mmm Como voy diciendo Me costó Bueno, antes que nada Quiero decir algo Eh, estúpidamente Lo compré dos veces Lo compré dos veces Aquí está La primera Eh, lo compré dos veces Estúpidamente No me di cuenta Eh, la neta Ahorita está conectado ya a mi PC Eh, y no se puede notar muy bien Porque tengo dos luces Ahorita que estoy utilizando La de arriba Y la del flash del celular Con el cual lo estoy grabando Entonces, no se puede notar mucho La luz que tiene O los LED que está emanando Este mouse Eh, pero lo compré dos veces Estúpidamente No me di cuenta Para que lo tomes muy en cuenta Entonces, ahorita voy a enseñar El desempaquetado Directo de este Eh, que es también Un mouse gaming Que lo compré dos veces Como voy diciendo Estúpidamente Pero vamos a abrirlo Eh, oye Estas, estas tijeras Abren, abren Super mega rápido Eh, bueno Ah, en ocasiones También de igual forma La caja puede venir Como en este caso Dañada Eh, no tiene ningún tipo De logotipo Nada Es de la marca JKJW R No sé Cómo dije Que era la pinche marca Pero es esa la marca No tiene ningún tipo De logotipo Nada de eso Es muy simple la caja Pero se puede decir Que está bien Por los 4 dólares Que la verdad Lo más interesante No es la caja Sino de igual forma El producto Que tiene adentro Eh, en ocasiones Puede venir dañada Así Pero para poder evitar Esto Tú puedes poner Una nota Hasta abajo Cuando tú estás pidiendo En girlsbes Pides Ahí dice Notas Sobre el empaque Y le puedes poner Sensible y pues ya va A venir en mejores condiciones se puede decir Como en este momento solamente viene dañado Pero pues lo importante es que no Vaya a estar dañado el mouse Vamos a abrir directamente la caja Y como podemos ver viene simple Viene muy simple El mouse, tiene una bolsita Voy a poner este de este lado para que no se vea Viene muy simple Pero no tiene ningún tipo De daño se puede decir Vamos a dejarlo ahí y la caja No tiene nada, ya solamente es lo único Está muy 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 simple Pero la neta está hecho de un material super mega chingón Vamos a abrirlo Porque de aquí se abre, es como una bolsita De sandwich, muy fácil de abrir La verdad Me compré otras cosas también para hacer Algún tipo de revisado Para que lo tomes muy en cuenta, como podemos ver La única parte que realmente no me gusta De este mouse se puede decir que es esta parte Se ensucia muy fácil Pero la verdad de igual forma es muy fácil De limpiarlo, como voy diciendo Tiene siete botones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Este, la ruedita También de igual forma tiene su clip No sé si se escucha O tengo música de fondo De igual forma el cable es de un metro y medio Para que lo tengas muy en cuenta El cable es de un metro y medio Es una entrada UCB Lo tomes muy en cuenta Está hecho de un material La verdad muy muy bueno Es como un tipo goma Voy a hacer una Es como un tipo goma La verdad está muy muy padre Aquí de igual forma te dice algunas cosas De los botones Sobre el back, el bar y el doble clip Que la verdad este si funciona Yo ya lo utilicé en el mouse de acá Que la verdad está también de igual forma muy chingón Lo que voy a hacer ahora es conectarlo Para ver si si funciona Y si no tiene algún tipo de daño Porque pues ya saben No compro cosas de a gratis Una de las cosas que también quiero mencionar Es que este mouse Pues es compatible con Windows 7 Windows M, E, no se que Windows 7, Windows 8, Windows 10 Con Mac Windows XP O sea que es uno muy bueno Es de la marca JWFW Y como voy diciendo La verdad está hecho de un componente Como tipo goma Que la neta está muy muy bueno En la parte de abajo solamente vamos a encontrar Las distintas pegatinas Se puede decir Para que tenga algún tipo de agarre En la plataforma en la cual Tú lo vas a poner Voy a hacer una prueba Que sería con mi mano Para que ustedes puedan notar El tamaño que tiene No sé así decir Si mi mano es grande O mi mano es chica La verdad Entonces voy a agarrar Un bolígrafo Con el cual tú puedes rayar tu manita Con tinta Para que ustedes vean El tamaño de mi mano Mi tamaño de mi mano Pues se puede notar Que está Pasado del bolígrafo ¿No? Entonces Ustedes ya viendo esto Van a poder notar O van a saber El tipo de mano Si la tengo grande O la tengo chica No sé realmente La mano La mano en específico Y bueno Lo voy a tomar Para que ustedes puedan ver Y bueno Al momento de que tú Lo estás utilizando Con tu PC Tiene un movimiento La verdad La verdad Muy muy bueno Tiene 500 5500 FPI De algo así De sensibilidad Son 5500 PDI DPI De sensibilidad Que la verdad Lo hace muy pero muy bueno Al momento de que tú Le haces así Rápidamente se mueve Muy muy chingón El mouse Como voy diciendo Es de luz LED VG No sé qué vergas Que la neta Tiene Bueno Va cambiando de colores En este momento Yo creo que no se debe De estar notando mucho Porque tengo Como voy diciendo El flash De la cámara Y de igual forma El de mi casa En la parte de arriba Tengo el foco Y bueno No se puede notar Muy muy bien Pero la verdad Tiene distintos colores Rojo, azul, verde Moradito, rosa Amarillo Creo que de igual forma Se convierte Y bueno La neta Yo te diría Que si inviertas Si vas a querer tú Comprar un mouse gaming La neta Un mouse gaming Barato Este la neta Si está muy muy bueno Como voy diciendo No, está Es grande Si es grande No sé si tenga la mano Grande la neta Es grande Y la verdad Al momento de que tú lo tomas Pues como puedes notar Yo puedo utilizar El botón de aquí El botón de acá El doble clip Y ahí no mames Cerré mi PC Es que lo tengo conectado A mi PC Y bueno Este Subir, bajar De igual forma Los dos estos Este acá Clip, clip Y la verdad Está muy pero muy bueno Este mouse Y por el tipo de material Con el cual está hecho Yo digo que si es aceptable Que te cueste 4 dólares Con 57 centavos Hasta creo que está Muy barato La verdad Para el tipo de material Que tiene Como voy diciendo La única parte Que no le veo Muy bonita Sería este tipo De material Que utilizaron aquí Que es el que se ensucia más Pero con una limpiadita Pues se puede quedar Se puede poner Más bonito Como este Que este si está bien Brilla Todo bonito La neta Está muy muy padre Este mouse Los invito La verdad A que se lo puedan comprar Entonces si les gustó El revisado Y la review Como voy diciendo Es compatible Con Windows 7 Windows 8 Windows 10 Con una Mac Con Windows XP Con Windows ME Algo así Pero que lo tomes muy en cuenta De igual forma Hay versiones Alámbricas Inalámbricas Para que lo tomes muy También muy muy en cuenta Y también hay para personas Que son zurdas Otra cosita Que iba a decir Ya se me acaba de olvidar El metro mide 1.5 metros Para que lo tomes muy en cuenta Entonces el cable Es largo La verdad Es largo Y tiene diferentes Tipos de De colores Al momento De que está cambiando La luz LED No No sé De igual forma Para que sirve Este botón No sé si se va a enfocar bien Que dice DPI Que sería La sensibilidad Entonces esto Con este puedes tú mover La sensibilidad Según La verdad Ahí no sabría yo Cómo mover Ni todo eso Pero la neta Está muy muy padre Con el tipo de sensibilidad Que tiene al momento De que te lo entregan Pues la verdad Está muy padre Entonces si te gustó Este desempaquetado Y este revisado La verdad Regálame un like Compartirlo con tus amigos Para que esta comunidad De favoritas Minecraft Siga creciendo Si este video Realmente Es aceptado Por mi canal Pues voy a estar Subiendo más contenido Si ustedes De igual forma Quieren que suba El review De este super mega reloj Que la neta Está barato Y la verdad Está super mega padre La neta No sé si se nota Pero si está muy padre La verdad Está muy padre Si ustedes quieren Que suba contenido Así de desempaquetado Y todo este tipo De cosas Dejame en los comentarios Para poder yo hacer Otro desempaquetado De otras cosas Que me compré En la misma página Como voy diciendo En la parte de abajo En la descripción Te voy a dejar El link de este Super hyper mega Mouse gaming Que la verdad Si me encantó Y lo veo muy muy padre O sea que si tú quieres Invertir en un mouse gaming Yo te diría Que fuera este Porque la verdad Está muy padre Para la sensibilidad Y para el tipo de botón Y el tipo de material Con el cual está hecho Bueno espero que les haya gustado El video Si les gustó Regalame un like Compartirlo con sus amigos Para que esta comunidad De perritas Minecraft Siga creciendo Nos vemos en la próxima La Johnny 500 Se despide Bye Chau Chau Baby